La Ciudad de México cuenta con 16 alcaldías y una de ellas, Coyoacán, casi 60 kilómetros cuadrados de historia, arquitectura, arte y personajes le dan vida a una de las zonas más bohemias de la capital mexicana. Nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre Romero nos trae un recorrido por sus antiquísimas calles donde cientos de leyendas rondan sus suelos empedrados. La tierra de coyotes o Coyoacán en el dialecto náhuatl se levantó en épocas prehispánicas y formó un espacio de distracción fuera de la Ciudad de México donde los aristócratas pasaban buenos momentos. A mediados del siglo XX se convirtió en cuna cultural de la capital. Artistas, filósofos, poetas y políticos se paseaban por sus calles para inspirarse, pensar, meditar y convivir. Aquí se instaló Hernán Cortés después de la conquista. Aquí nació Octavio Paz, vivió León Trotsky y murió Gabriel García Márquez. Sabemos que es un atractivo turístico muy importante de la Ciudad de México. Viene muchísimo turista en especial a visitar Coyoacán y en específico a visitar la Casa Azul de Frida Cal. Frida es la imagen más conocida al momento de hablar de Coyoacán. Sus obras relataban aquellas dificultades que tenía en la vida mientras sus autorretratos buscaban expresar tal vez cierta amargura o dolor. Con Diego Rivera, esposo y muralista, nunca dejaron de lado las raíces mexicanas dentro de sus obras. 66 años después de su muerte, el alma de esta mujer sigue enseñando al mundo lo que es México desde Coyoacán. Híjole, yo creo que ha muerto un poco de ese México, de esas tierras, esos indios que deberíamos de rescatar, porque sí se ha perdido como mucho parte de esa cultura. Tan solo lo vemos en la contaminación y yo creo que por eso Frida se volvería a morir. Desde que ya pasaban sucesos en su época y los empezaba a ver, ya decía, qué bárbara, ¿a dónde va la humanidad? Contaminada y congestionada ciudad que sobrevive para que su gente viva en medio de fuentes y parques. Para que el fiel pueda pedirle el milagro a su santo dentro de un templo de los años 1500 y el artista expresar su risa o llanto. Aquí el payaso hace arte, la comida sabe a cultura y las calles susurran historia. El estadio azteca grita gol y los saberes se imparten en murales y universidades. Es así Coyoacán, el de la casa azul y los coyotes bajo el agua. Me encanta Coyoacán por la antigüedad que tiene, por la cultura, por tantos museos que puedes ir caminando, no necesitas transporte, aparte haces ejercicio, hay muchos lugares donde comer, restaurantes de muchos niveles. Es muy misteriosa, para mí es muy misteriosa porque acá al final vivieron muchas personas famosas aquí. Ya de lo que aprendí de la callejoneada y todo lo que puse atención y vimos, fue que es un lugar muy tranquilo, muy turístico y pues principalmente muy bonito. Me encantan las casas, los callejones que ahorita vi, las casitas que tienen sus balcones, todo eso a mí me encanta. En pocas cuadras el turista podrá entrar a una catedral con estilo barroco novo hispano, salir de allí y comer algo en el mercado de comidas o en otro hacer compras donde las frutas y artesanías adornan sus pasillos. Si quiere puede tomar el tranvía y recorrer diversas calles con sus historias, tomar un café frente al parque al estilo bohemio, sus calles huelen a madera, a tapas españolas, a nieves mexicanas, a México. México cerró el 2019 con 117 mil visitas y espera llegar a las 214 mil hacia el 2022, lo que representaría un incremento cercano al 23%. Coyoacán es una de las zonas que desean activar para atraer a ese turista chino que busca cultura, historias y buena gastronomía. El reto a superar e incrementar la capacidad hotelera cercana al casco histórico. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.